Música Iniciamos audiencia electrónica con una actualización noticiosa de su interés Soy Idekel Morrison y estoy complacido de poder siempre comentarle las principales noticias, novedades y tendencias en materia de tecnología Lo que ven es el prototipo conceptual, algunas de las imágenes y video que han estado circulando por años respecto a la posibilidad de que Apple presente un iPhone plegable Un dispositivo de Apple plegable, este dispositivo tiene una base desde hace un buen tiempo en algunas solicitudes de patente que Apple ha estado lanzando Sin embargo aún la empresa tecnológica no ha dado ninguna información oficial al respecto Hemos visto importantes marcas que han estado presentando dispositivos plegables Y al existir una patente en donde se puede ver características de un teléfono plegable Y se pueden incluso llegar algunos de estos diseños conceptuales porque esa patente la solicitó Apple No es descartable que en algún momento esto se convierta en una realidad Por eso que planteamos el tema y le preguntamos a ustedes ¿Creen ustedes que Apple finalmente presente un teléfono plegable? ¿Será uno de esos modelos el diseño con el que salga al mercado? ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? ¿Le ven posibilidad? Técnicamente ya hemos visto y ya sabemos que uno de los problemas de la tecnología flexible por el momento con los materiales y la electrónica existente Es el desgaste en la eficiencia de la circuitería En la medida en que se abre y cierra, se abre y cierra con frecuencia Esto genera un desgaste y muy rápidamente se comienzan a ver fallos desperfectos de funcionalidades touch De funcionalidades de conectividad, de conductividad en la pantalla Y este siempre ha sido el gran reto Hay que ver si utilizando nuevos materiales y nuevas técnicas y desarrollo de la microelectrónica Se podría lograr un tipo de diseño que sea plegable sin estas consecuencias Y hay que ver si Apple lo logra ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será así? ¿Será ese el iPhone plegable? ¿Será ese el diseño de un teléfono plegable de Apple? Coméntenos y no dejen de darle me gusta a este video No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube No dejen de suscribirse, activar todas las notificaciones Para que reciban las actualizaciones tecnológicas que hacemos diariamente Y se mantengan verdaderamente al día De una forma concisa, resumida, pero detallada De todo lo que pasa en materia de tecnología y telecomunicaciones Tampoco dejen de seguirnos en nuestras redes sociales Pueden seguirnos en ING Morrison Seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Snapchat Visitar nuestra página web audiencielectronica.net Para que ahí amplíen todas estas informaciones Hasta una próxima entrega de Audiencia Electrónica Ab massaclara $1,000 Bienvenido Bienvenido